Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y sigan mandándonos sus mensajes por whatsapp, se llaman al teléfono al 669-728-673 e iremos publicándolo a lo largo del programa y vamos a empezar con lo que está pasando en Francia. Miren lo que dice la siguiente noticia, la rebelión islamista contra la república francesa, dice ya seas descendientes de migrantes argelinos, ya seas descendientes de San Luis, es cierto que sí en Francia como en muchos otros lugares del mundo circulan sin carnet de conducir a gran velocidad por un carril bus corres el riesgo de ser detenido y encañonado por la policía. No es menos cierto que sí y en estas circunstancias y por el hecho de tener ya numerosos antecedentes penales decides pisar el acelerador haciendo caso omiso y pudiendo atropellar a la policía que a través de la ventana de tu vehículo te estaban interrogando a punta de pistola. Corres en tu fuga el riesgo de recibir un disparo. Y finalmente no es menos cierto que si te arriesgas a ser disparado corres el riesgo de acabar muerto tal y como pasó con Adel, un joven delincuente de 17 años de origen argelino al que un agente disparó el pasado martes en un control de la policía de Nanterra. Lo cierto que la ola extrema de violencia en todo el país en la que ha resultado herido más de 600 policías y bomberos y en la que han resultado atacados más de 60 comisarías y gendarmerías, centenares de edificios públicos como alcaldías, bibliotecas y escuelas y que han causado miles de incendios en las calles y destrozos y saqueos en centenares de comercios, supermercados y sucursales bancarias, todavía no ha pagado. Dice, odian los valores del pluralismo político y religioso y de la separación de poderes del país que les acogen a ellos y a sus antepasados, pero muchos se puede y se debe combatir esa liberticida y violento integrismo religioso que presenta la civilización francesa y en general a Occidente como una civilización de mentira y pecado, una civilización de ateísmo y herejía al tiempo que disfrutan de la sanidad y las ayudas que les brindan su odiada república francesa. Pues evidentemente, amigos, ya le hemos puesto el vídeo durante toda la semana, esto es muy grave, salía gente que decía, yo no me siento francés, bueno, usted no se sienta francés, siéntase como quiera, siéntase fluido, binario, como dicen, ¿no? Pero usted tiene que respetar las leyes. Y lo que no puede ser es que aquí, en Europa, ya determinados sectores, generalmente procedentes de otras regiones del mundo, que se han instalado, lo que quieren es directamente romper la legalidad, en este caso de la República Francesa, pero puede ser de Bélgica, de Suecia, de Holanda, de Alemania, de España. Y lo quieren romper por la fuerza y lo han dicho, conquistaremos Europa por el vientre de nuestras mujeres. Y ahora ya no es que la República Francesa no exista en determinadas partes de Francia, porque dicen, puede haber una anarquía. No, no. Hay un cambio de un poder por otro poder, por el poder religioso que se está imponiendo en determinados lugares de Francia. Y por eso, cuando se detiene a un delincuente, pues alentado por la ultraizquierda, y sobre todo por los islamistas, se producen estos altercados en Francia. Hay otros que dicen que cuando peor vayan las cosas mejor para luego implantar una cierta dictadura. Pero lo cierto es que el problema es muy gordo, señor Paz. ¿Qué piensa usted? Voy a intentar no repetirme, porque repetiría lo de la semana pasada encantado. Encantado. No hay integración posible con determinadas culturas. Hay mucha gente, el buenismo, el progresismo, que cree que esto es posible, que todos somos iguales, que todos somos muy buenos, y que la afluencia de poblaciones con un carácter y un trasfondo cultural muy determinado pueden aceptar los valores de Europa. Esto no es así. Si lo llevamos al extremo, imaginen monos llenar de caníbales un barrio. Pues será normal que a los cinco días haya ataques de antropofagia, lógicamente. No es una cuestión del islam. Predomina, y sobre la cuestión he escrito alguno que otro libro, predomina el trasfondo cultural por encima de la religión. Es el islamismo, como muy bien has dicho, y no el islam. Esa forma que se conoce como islam político que pretende imponer la Sariya como única fuente de derecho. Eso es el islamismo. Es la conjunción de muchas más cosas. Es la conjunción del fracaso de las políticas de integración, del buenismo y del progresismo, que ha fracasado en todos los países, absolutamente en todos. Y no hay ningún ejemplo de ningún país en donde el alud continuo y descontrolado de inmigrantes haya creado algo positivo. No ha pasado en Inglaterra, no ha pasado en Estados Unidos, no ha pasado en ningún país. Y llevándolo al extremo, una de las explicaciones por las que reventó Yugoslavia fue precisamente por esa presunta multiculturalidad que es un auténtico asco. Es la lucha entre la barbarie y la civilización. Es esa hermandad musulmana de la novela de Houellebecq que hablé la semana pasada. Es ese intento de los buenistas, de los progresistas, por integrar a unos aludes inmigratorios que ni les han preguntado si quieren la integración. Que no es posible su integración y que detestan la integración. Y por otra parte que el progresismo lo que confunde es la integración con la asimilación. Es ese fracaso de las políticas progresistas con el inexorable odio por parte de las segundas, terceras y cuartas generaciones a la sociedad de acogida. Y hay un tercer elemento a mi juicio que es esa culpabilidad que nos han querido inocular las élites rectoras europeas al hombre blanco como si tuviéramos algo que deber a gentes venidas de fuera. No olvidemos, y con esto terminar, que aquí en Europa altas instancias policiales han dado las órdenes en el pasado de tapar violaciones masivas de inmigrantes a jóvenes europeas. Esto ha sucedido en Alemania, ha sucedido en Suecia. Cualquier atisbo de hablar de esto, enseguida se saca el fantasmilla rancio y apolillado del racismo que no cuela. Y el último factor que me gustaría sacar a la palestra es que toda esta barbarie islamista ha contado con el apoyo de grupos antifascistas. Y eso es lo que anida detrás de todo lo que está sucediendo en Francia. El señor Melinchón, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver por dónde empiezo. Bueno, casi por el fracaso de políticas progresistas. Creo que en Europa, sobre todo en los últimos 20 años, se han estado gobernando en Europa partidos de centro-derecha. Y han abierto sus respectivos países, porque faltaban mano de obra, a la inmigración, comenzando por la señora Merkel, que ha conseguido abaratar con esas... No iba a decir la palabra hola, pero con la inmigración... De sirios. Sí, de sirios y de turcos, ha ido consiguiendo, abaratando la mano de obra. Entonces, progresista, no sé muy bien exactamente en función de qué. Cuando hablas de buenismo, entiendo que lo contrario de buenismo será el malismo, porque no sé exactamente a lo que te quieres referir. En cualquier caso, en Francia hay dos valores que la República tiene a bien, y todos los ciudadanos franceses, que es el valor de ciudadanía y la laicidad. Y Francia ha dado muestra de ello cuando los colegios han querido llevar las chicas de origen musulmán un pañuelo y no les han dejado, porque la escuela es laica y no se lleva ninguna representación de ningún signo religioso. El problema no está en la primera generación. La primera generación, a lo que tú llamabas integración, se ha integrado, ha estado bien. El problema está en las segundas y terceras generaciones, que bien porque no han encontrado una salida profesional y tienen un alto índice de paro, pues están buscando su identidad, y esto pasa en general con todos los jóvenes, es una búsqueda de la identidad, y es cierto que a lo que tú decías del islamismo, pues es una corriente no solo religiosa, sino política, y se acercan a ello. También hay un problema en Francia y es cómo se ha tratado esa integración. Sí que es cierto que la integración musulmana en Inglaterra puede estar mezclada, o sea, puedes tener una calle buena, únicamente con ingleses, la siguiente calle está a la vuelta de la esquina, es un barrio de diferentes culturas, diferentes orígenes. En España pasa también, en diferentes ciudades, sobre todo en el sur, porque es cierto que no lo llevan a los, por ejemplo, en Madrid hacia el norte, pero en el caso de Francia hay distritos, como el distrito 93, que es imposible entrar. Un distrito que está exactamente a 20 minutos de París, y que para llegar hacia París en transporte público, tardan más de dos horas prácticamente. Están, pues han conseguido hacer pequeños... Sí, eso es un infierno, y es a lo que pasa una cosa así y la chispa se incendia. Pero tienen un problema con esta serie de políticas públicas, pero yo ahí no veo nada de la izquierda, es un problema de cómo se realiza esa integración en la sociedad francesa, que hasta ahora no han tenido ningún otro problema, porque tienen, y reitero, la laicidad y el valor de la ciudadanía. Por alusión, simplemente 10 segundos decir que el progresismo yo no he mencionado, he dicho progresismo porque hay progresismo de derechas y de izquierdas, y esas políticas han venido de la izquierda en concreto, aunque luego las derechas las hayan sostenido, como sucede en España, en Alemania y en la China popular. No caer en la trampa, nunca caiga en la trampa de que esto es un problema de este país en concreto. En ningún país ha funcionado la multiculturalidad, no es una cuestión de pobreza ni de falta de inclusión, sino es un problema cultural, que jamás se van a poder arraigar. Y esto de seguir aceptando los postulados del buenismo, esto aparecerá dentro de muy poco en Barcelona, en Almería o en Bilbao. Señor Dalma, yo le quiero hacer una pregunta. Usted es una persona inteligente. ¿Por qué cuando España, si fueron dos millones de españoles a Francia, no hubo ninguna revuelta, no hubo ningún problema de integración, a pesar de que los franceses nos trataban como perros? Y sin embargo, los españoles han ido trabajando, unos volvieron, otros se quedaron, han llegado a primeros ministros, por ejemplo el señor Valls, alcaldesas de París, y no pasa lo mismo con gente venida de otras regiones de África. Dos millones de españoles que llegan de golpe podrían crear un conflicto social brutal, porque es que llegaron de golpe además. Sin embargo, se pusieron a trabajar, se integraron, lucharon, aunque les escupían, seguían hacia adelante y al final se han ido metiendo a la sociedad. ¿Por qué no pasa lo mismo? Porque el hecho cultural y político que estamos hablando es diferente. La integración que ha tenido España, no solo con cuando era un imperio, sino después de que ha caído el imperio, hemos sido crisol de culturas, hemos sido exportador de valores, hemos sido además creadores de otras nuevas generaciones en otros sitios diferentes y hemos sido capaces de muchas cosas. Pero cuando lo que tenemos en medio es una cultura foránea que no quiere precisamente ni el arraigo ni la integración, lo que tenemos son esta clase de problemas. Yo quiero analizar muy rápido los hechos. En virtud de unos hechos que se están investigando y que pudieran ser constitutivos, posiblemente un delito, veremos a ver en qué quedan el hecho del disparo del policía al chico en cuestión. Pero el problema es que todo esto ha derivado por cuestiones de creencias, además de creencias religiosas y que al mismo tiempo son políticas, es una especie de justicia popular que además a la izquierda siempre le ha gustado. Esto de la justicia popular, nunca han entendido el término de justicia, pero sí han entendido la justicia popular. No tenemos nada más que ver que en España lo que han entendido a través de lo que era la justicia popular a través de las checas y la cantidad de muertos que ha habido aquí en España a través de esa mal llamada justicia popular que tanto ha defendido la izquierda y que de hecho defiende hoy en día también la izquierda francesa. Vamos a centrar el hecho de que los españoles se integran. Sí, sí, precisamente por eso, porque en nuestra cultura greco-latina interviene otra serie y hemos sido capaces de... También porque, como decía el rey Hassan, hay una religión en común. Claro, y hay unos principios básicos en común y hemos sido capaces de exportarlos, integrarlos y además crearlos en otros sitios, porque hemos estado en Estados Unidos y en el Parlamento de Estados Unidos tenemos un cuadro de Bernardo de Galvez, por ejemplo. Los españoles no tenían las ayudas sociales que tienen ahora esta gente. No, no, porque ellos no quieren integrarse. Porque el trato muchas veces era humillante. El mismo ejemplo lo tenemos con la entrada de Turquía en la OTAN. Turquía no puede entrar en la OTAN porque Turquía es musulmana y estamos metiendo en el corazón de Europa, estamos metiendo a una población musulmana de la OTAN. Turquía está en la OTAN. Sí, sí, pero no podemos y no debemos meterla. Está en la parte militar. En la parte militar. Usted dice que Turquía no puede entrar en la Unión Europea. En la Unión, o sea, no debería entrar en la OTAN y no debería entrar en la Unión Europea. La OTAN no está. Porque estamos metiendo dentro del corazón de Europa una población que no es autóctona y que nunca se va a integrar y que nunca va a tener ningún tipo de arraigo. Pero por terminar, lo que tenemos que hacer es promover las políticas directamente de control de la inmigración. De control de la inmigración como se hace en Italia con Salvini, con Meloni y posiblemente también como lo hace Víctor Orbán. Esas políticas de control de la inmigración no tienen nada que ver con el racismo. Si el racismo es otra cuestión, aquí lo que estamos es controlando directamente cuáles son las políticas de los inmigrantes que entran en las diferentes naciones conforme a unas cuotas que están preestablecidas por esos propios países. Porque si somos capaces de traer a inmigrantes aquí y no darles las suficientes condiciones, lo que tenemos es una revuelta versus justicia popular como la que tenemos en Francia. Lo que quería decir es que justamente el problema es de políticas públicas y cómo ha fallado en esa integración a lo que ponía antes el ejemplo del Distrito. Si me permites, que te he escuchado, como decía antes sobre el Distrito 93. En otros países, a lo que decías, que nunca jamás se podría integrar, el Reino Unido tiene un primer ministro de origen no británico. O sea, es británico, pero su familia viene de otro país y de cultura musulmana. Tenemos países europeos, los que ya están en la Unión Europea en que su religión es musulmana. Bulgaria, Rumanía, ¿qué hacemos? ¿Los echamos también? No, en Bulgaria no es... ¿Es un problema de religión? ¿O es un problema...? Son ortodoxos y Rumanía también. Y también hay una comunidad musulmana muy amplia. O sea, en Bulgaria es amplísima. Entonces, ya, ya, pero estamos... Tú, a lo que decías de Turquía, ya hay países en los que están. No es una cuestión de religión. La OTAN ya ha sido un error. Es una cuestión de valores y de democracia. Pues vamos a leer otra noticia que yo quiero leer, que me la comente el señor Paz, que dice, censura y propaganda a ambos lados del Pirineo. Dice que el presidente francés ha restringido el acceso a Internet desde el 3 de julio, bajo la coartada, siempre por el bien del pueblo, de asegurar la seguridad y la tranquilidad pública en el contexto de los recientes disturbios y mantener el orden y estabilidad en las zonas afectadas. El gobierno francés, referente centrista al sur de los Pirineos, asegura que las restricciones se aplican con el objetivo de prevenir la utilización de forma abusiva de las redes sociales y las plataformas para coordinar las acciones ilegales e incentivar a la violencia. Menos mal que quienes viven en las redes eran los que vivían en una realidad paralela, no como Macron, que culpa del caos a los burlos de las redes sociales, los videojuegos violentos y la falta de responsabilidad de los padres. Por supuesto, ni una palabra de la cultura y la religión de quienes arrasan el país del norte a sur. Francia arde y con ella las políticas de integración de la población africana. El proyecto multiculturalista, el gran mantra donde la izquierda y el capitalismo se funden en un abrazo, ya no hay quien lo defienda sin sorrojarse por mucha censura y propaganda que aplique los medios al dictado del poder político. Dice, Francia está al borde de un estadio civil y los principales medios miran hacia otro lado dejando los especiales para cuestiones de máxima importancia como el Valle de los Caídos, ahora Cuerga Muros, el apocalipsis climático, es decir, hace mucho calor en España, en verano. Por ejemplo, el país punta de lanza del globalismo dedica su portada dominical a una de las grandes preocupaciones de los españoles, la ultraderecha amenaza el medio ambiente. Vamos a ver, pues que existe una censura y lo más cargante de todo es que es por nuestro bien, nos dicen. En la cuestión de Francia, la cobertura aquí ha sido prácticamente inexistente, en los primeros tres días no se dijo absolutamente nada, se intentó tapar, porque quienes dirigen los medios de comunicación saben lo que están pasando. Luego hay gente incauta, vamos a decirles, de manera suave, que se creen que es por un problema de falta de inclusión, que si son los más pobres, este tipo de tonterías que se repiten constantemente, pero que no es verdad y no es verdad en ninguno de los países donde esto sucede. Macron se lleva la palma hablando de las redes sociales, que la culpa era de las redes sociales. Hombre, a lo mejor es que tiene usted... Y de los videojuegos. Y de los videojuegos. A lo mejor es que tiene usted entre 7 y 8 millones de argelinos que eso es una bomba de relojería. Que juegan todos los videojuegos. Porque me gustaría, muchas de las gentes que ayudan, justifican, apoyan, sostienen la inmigración y esta clase de inmigración si conocen Marsella, si han estado en Marsella y la conocen, se han dado una vuelta, si conocen algo en su vida, porque seguramente es que no han salido de su barrio. ¿Que hay personas que llegan del mundo islámico a integrarse? Evidentemente sí, pero por ese trasfondo cultural del que hablaba. Pero como el trasfondo cultural del norte de África, de Magreb, es el que cabe en una servilleta de bar y no es comparable con el del crecente fértil, origen y cuna de la civilización humana o el mundo iranio o el mundo de la India, de esos tres focos, cuando viene gente sí se pueden integrar. Pero del Magreb, evidentemente no, porque no todas las culturas son respetables, porque no son equiparables todas las civilizaciones y porque hay gente que vive en la barbarie. Pues amigos, desde aquí también te queremos decir una cosa. Yo tengo amigos magrebis que son excelentes personas, están perfectamente integradas, pero es verdad que hay un problema religioso de fondo de determinados tipos que lanzan ese mensaje de sometimiento que viene en determinadas religiones y ustedes busquen qué religión se llama, su traducción sería sometimiento. son muy inteligentes. Vamos a ver ahora mismo la opinión de todos nuestros oyentes y para eso vamos a conectar con Ainhoa Martínez. Adelante Ainhoa. Buenas noches Jesús. Hoy hemos recibido un montón de mensajes, el móvil rojo no ha parado de sonar y tenemos mensajes como este de Francisco que dice Sánchez debería dimitir desde el momento que cerró ilegalmente el Congreso. María nos dice hay que preguntar a los españoles si queremos la Agenda 2030. Javier nos dice Marlaska hace lo que Sánchez dice que significa Soros. ¿Por qué no vamos a por Soros? Y por último Victoria nos dice por fin una verdad en boca de Sánchez Castejón. Es un tirano porque no tiene el sentimiento de la empatía. ¿Qué opinas Jesús de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues estas preguntas se las vamos a dar directamente a doña Ana. Rui, ¿qué opina usted? Sánchez es un tirano, es un tío sin empatía, es un títere de Soros. Bueno, pues respeto las opiniones de los telespectadores pero evidentemente pues no estoy de acuerdo con ellos. O sea, no se puede tratar a un presidente de gobierno como si fuera un tirano, un representante democrático elegido por los españoles. Hemos puesto un vídeo que le ha dicho él, que él es un tirano. Pues desconozco ese vídeo, pero bueno, pero se supongo que se refiere a lo que dicen de él. No sé si lo tenemos. Compañeros, ¿tenemos ese vídeo de Pedro Sánchez diciéndose a sí mismo que es un tirano y que quiere poner una dictadura bolivariana? A ver si no lo pueden poner. A ver si lo tienen ese vídeo que hemos puesto al principio. ...que yo soy un tirano y que mi única obsesión es instaurar la República Bolivariana en España. Es la única verdad que ha dicho Pedro Sánchez en cinco años. Yo no sé si la ironía se entiende en televisión y en radio pero se refiere a lo que dicen de él y es verdad. Desde que este presidente llegó a la Moncloa se ha dicho que es un ocupa, que es un ilegal, se ha dicho cantidad de barbaridades terribles. 10 segundos. Yo creo que sobre Sánchez está todo dicho y solamente queda decir que te bote chapos de Sánchez. Que te bote chapos de Sánchez. Pues aquí tenemos amigos la última intervención de nuestro querido Fernando Martínez de Amado. Muchas gracias don Fernando, don Carlos, don Diana. Un placer tenerles y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Nos vemos la próxima, el próximo día, que mañana a las 10 de la noche aquí. Sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Gracias!